¡Aplausos! Las mujeres borrachas, yo no sé para qué van de dos en dos al baño si no tienen que sacudirse. Fíjate, las mujeres, una siempre se emborracha, la que te dice, yo no soy así, es que aquí le ponen algo a los hielos, pues agua. Ahora fíjate, siempre sale la amiga solidaria, yo te cuido, manita. Ahorita te da y agua mineral o trae un cafecito bien cargado y se la lleva al baño, pero la que la va cuidando la guarura va también así bien tomada, ya medio chiles, porque camina como niño orinado con pañal. La que va bien borracha se mete a hacer de la pipí, la otra se queda en actitud de que se acerque. No puedo ser gozareada. Y la otra se mete a hacer de la pipí, ya es cuando las mujeres toman mucho alcohol, se les inflama la vejiga y avientan la pipí a presión. Ya cuando acaban, le hacen psss, psss. Y la gafara, qué óboles, qué óboles, qué traes, qué traes, qué traes, va, bronca, bronca, bronca. Mujeres, todas son incrédulas, jamás nada te creen, nunca. Dice una amiga la otra, dice, ¿qué crees? Pues ya este Ricardo pidió mi mano para casarnos en un mes. Ese compa piensa que yo soy virgen y no, que ya estoy toda balaciada. Y le dice el otro nombre, los hombres no saben nada de virginidad. Yo cuando me casé iba igual y cuenta se dio el compa, sale como yo, cómprate un muslo de pollo, quítale el pellejo, póntelo en medio de las piernas. Pa' la noche de bodas, cuando el compa revienta el pellejo, nada más le haces al circo. Y le dice, ¡ay, tosco! ¡Ay, brusco, infeliz! Gózalo que es único, maldito. No va siendo la mujer incrédula que se compró el pollo entero. Y todo el pollo lo despellejó. Y todo el pellejo se lo sumergió, compadre. Todo el pellejo retacado, bueno, hasta las mollejas se metió. Con todo el maíz quebrado pa' que rasparan. Hijo, a la noche de bodas, el compa, por más que empujaba y reempujaba, no entraba, compa, y no entraba. Parecía ultra de la UNAM, ya ves que no quieren entrar, ¿no? Me pone el plebiscito. Ay, mi amor, ¿por qué está pasando? Es que soy virgen, ha de ser biónica la virgen. Hasta que dice esto, no es normal, la garra se asoma, dice, ¡ah, chirrion, hasta trae sello de salubridad! Fíjate de las mujeres celosas. Todas las mujeres son celosas, desde Adán y Eva. Dicen que revisaba a Eva Adán todas las noches las demás costillas. ¡No haya sacado otra vieja, desgraciado, eh! Vamos a hablar de otra cosa, este... Del tío González, un chiste del tío González, ¿no? Fíjate que es mi compa, es el tío. Fíjate que tío se muere, que Dios no lo quiera, ¿sá? Yo sí lo estimo, el panza verde. Fíjate, aquel es de león. Fíjate, el tío se muere, llega al cielo con San Pedro y dice a San Pedro, bienvenida, ¿cuál es su nombre? Pues tío Filo González, permítame un segundito. Tío González, tío González. No, pues no está aquí en la lista, vaya al infierno, tal vez allá lo esperan por desgraciado. Ahí va el otro. Llega al infierno con el diablo y dice, ¿cuál es su nombre? Pues tío Filo González, permítame un segundito. Tío González, ah sí, mira, aquí está. Hace tres semanas lo esperábamos, lo flojito nunca se la quitó, ¿verdad? Qué bueno que llegó Formes, ahorita le dan instrucciones. Llega Teo, se forma detrás de Ricky Martin y Luis Miguel. Y luego está el Tío González. Y se escucha en el sonido del infierno. Ricky Martin, puerta 29, puerta 29, Ricky Martin. Ahí va el otro, ¿no? ¡Ale, ale, ale! Agarra a Ricky Martin, abre la puerta 29 y le sale una mujer horrible, flaca, toda demacrada, así, los cachetes para adentro, las costillas para afuera, las de estas, así, de tubo de ensayo, así, chupadas, chupadas. Tenía hongos entre los pies, así, entre los dedos, la apestaban a muerto, así, pero ya no eran hongos, eran champiñones, ya ha brotado. Hasta vivían pitufos entre los champiñones. Se escucha en el sonido del infierno, Ricky Martin. En tu vida tuviste muchas y muy guapas. En castigo este adefesio para toda la eternidad. Se cierra la puerta. Luego se escucha a Luis Miguel, puerta 17, puerta 17, Luis Miguel. Ahí va el otro, ¿no? Gracias. Agarra a Luis Miguel, abre la puerta 17 y le sale una mujer peor de fea, gorda. Una hombra lonja sobre lonja, las de estas de perra amamantando, así, guanga, guanga. En las nachas de esas celulitis que se ve arriba del edredón, compadre. De esas gordas que para inyectarla abre la puerta, avienta la jeringa, donde caiga espomba, compadre. De esas gordas que para bañarse, primero enjabonan una padera y luego se tallan. De que no se alcanzan solas. El cabello a la cintura, todo orzuelado, pero del soba. Y se oye en el sonido local, Luis Miguel. En tu vida tuviste muchas y muy guapas. En castigo este adefesio para toda la eternidad. Y se cierra la puerta. Y luego se escucha, Teo González, puerta 4. Llega el Teo, abre la puerta Navidad. Y está Patricia Navidad atrás de la puerta. Y se escucha en el sonido del infierno. Patricia Navidad. En tu vida tuviste muchos y muy guapas. Gracias. 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 Gracias.